En la llegada del proyecto minero Gramalote al nordeste de Antioquia, han sido más de 150 los mineros ancestrales que se han formalizado en esta región. Un avance que destacó el gobernador de Antioquia durante su visita de esta mañana al lugar, que se convertirá en la primera mina de oro a cielo abierto del país. Dorian Sosa recuerda cómo hace unos años, antes de formalizarse, no dormía tranquilo. Los temores antes de la formalización era que la autoridad viniera y sellara los socavones. Pero con la llegada del proyecto minero Gramalote al municipio de San Roque, él y otros campesinos de la zona se formalizaron. Hoy ya contamos con un pago inicial de 24 millones 900 mil pesos de regalías y es el inicio de una contribución también social. Compromiso que resaltó el gobernador de Antioquia, quien visitó el proyecto, el cual se encuentra en etapa de exploración. 200 kilos de mercurio menos se ha logrado aquí en la región y esperemos que San Roque también próximamente sea certificado como San Roque Territorio Libre de Mercurio. 1.200 millones de dólares serán invertidos en este proyecto que se convertirá en la primer mina de oro a cielo abierto del país.